Y seguimos en Enfoque 2.0 con los conflictos en Siria porque también ahí han captado la atención en las redes sociales. Nuestro compañero Raúl Baza analiza el tema en Enfoque 2.0. Adelante, buenas noches Raúl. Claudio y Faride, muy buenas noches. La evidencia del supuesto ataque con armas químicas llevado a cabo por el gobierno de Siria en las cercanías de Damasco comienza a proliferar en las redes sociales. De acuerdo al Washington Post, los activistas han acusado al gobierno de llevar a cabo ataques con gas que han matado al menos a 100 personas en los suburbios de la ciudad, llenando los hospitales con incontables víctimas. La versión sobre el número de víctimas del ataque que el gobierno ha negado rotundamente cambia dependiendo de a quién se le pregunte. El Observatorio Sirio de los Derechos Humanos, con sede en el Reino Unido, ha declarado que 100 personas han muerto y que dicho número seguirá aumentando. Por otro lado, la coalición de oposición afirma que han muerto más de 1.300 personas. Mientras varios líderes mundiales trabajan en confirmar si en verdad el gobierno sirio, liderado por Bashar al-Assad, está utilizando armas químicas en contra de su propia población, la evidencia en YouTube comienza a mostrar la verdad. En mi cuenta de Twitter, arroba Raúl Vaz, podrán ver uno de los videos que han causado revuelo, al igual que otros que he colocado, donde se muestran las víctimas que, desafortunadamente, por si fuera poco, muchos son niños. Los videos que sirven como evidencia, más el uso de las redes sociales, han sido herramientas fundamentales para el movimiento en contra del gobierno sirio para mostrar que el equipo de al-Assad está exterminando a sus propios ciudadanos. De igual forma, y haciendo uso de las típicas prácticas patéticas que caracterizan a los tiranos, el gobierno sirio ha intervenido en las redes de Internet en diversas ocasiones para evitar que sigan saliendo videos que muestran la cruda realidad. Por otro lado, y como dato cultural muy superficial, les paso el dato de que mientras en Siria el gobierno usa bombas químicas en contra de su propia población, el domingo en la noche, el baile de Miley Cyrus generó más tuits que el Super Bowl. Muy triste. Esto fue todo aquí en Enfoque 2.0 por Enfoque Final. Yo soy Raúl Vaz. Muy buenas noches. Gracias Raúl. Muy buenas noches. Lo cierto es que entre el conflicto de Siria y lo del bailecito de Miley, bueno... Por Dios. Pero por poco coge fuego, más que en Siria las redes.